Hoy tenemos con nosotras a Toni y Juan Carlos, ellos son Lerica y tienen un nuevo single, pero bueno chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal lleváis este día de promo? Bien, la verdad que bien. La promo siempre es intensa, pero mira, todo suma. Se ha comido escalope de con patata, ¿verdad niño? Eso es, venimos de comer y estamos frescos, ahora estamos frescos. Bueno chicos, Llorando en el Lambo es vuestro nuevo single. Contadme un poquito en qué momento surge la canción. Fíjate, esta canción vino de una sesión de co-writing que hicimos con Marluka, ¿sabes? En principio. Y nos enseñaron como la idea, teníamos como la idea en bruto y vimos que tenía potencial, ¿sabes? Nos enseñaron, o sea, pusimos como muchas ideas encima de la mesa y esa era la que más clara veíamos. Y nos pusimos a trabajar, la desarrollamos, hicimos nuestra parte de la intro. Mar le dio también un rollazo increíble y luego ya vino Daviles y fue el que terminó como de reventar la canción, ¿no? Creo que es una fusión súper interesante y la canción no lleva ni una semana en la calle y ya está teniendo muchos síntomas de éxito, ¿sabes? Y estamos muy contentos, la verdad. ¿Y cómo ha sido trabajar con Daviles y con Mar? Porque claro, os habéis salido también un poquito de lo que os elegíais hacer, os habéis metido en otro estilo... Sí, a ver, nosotros dentro de lo urbano, que siempre hemos tocado el pop urbano, ahora hemos hecho una mezcla, una fusión con el electro latino. Y sin duda, ya te digo, trabajar con Daviles de Novelda o con Mar. Daviles ya habíamos coincidido en festivales anteriores este verano, que ya hemos tenido la oportunidad de conocerlo un poquito más. Ya teníamos mucha ganas de poder trabajar con él. Y Mar Lucas también la veníamos conociendo de estos años atrás. Es una chica espectacular, que además ya no solo como creadora de contenido, tenéis que conocerla además de fondo como artista, como cantante, porque tiene muchos fondos. Es una gran compositora y es muy curranta. O sea que hemos aprendido mucho de ellos dos y ya te digo, estamos encantados con esta colaboración. Y además en el tema de producción habéis trabajado con Daviles Cuello, con Mango, con Navález. ¿Cómo ha sido el compartir ideas con ellos y sobre todo darle ese sonido? Espectacular, espectacular. Daviles Cuello, por ejemplo, ya lo conocíamos de antes. Es un DJ que, vamos, toda la electrónica se la conoce. Y la verdad que el pago tuvo una visión increíble, ¿sabes? Desde el principio ya dio con la tecla. Es un tío que tiene mucha creatividad. Y, vamos, yo creo que a la producción no le falta de nada, ¿sabes? Es esos silbiditos y tal que hacen la canción super cash y los sintetizadores que te llevan como a esa época como de 2012, 2013, donde, por ejemplo, yo qué sé, Juan Magán nos tenía locos a todos, ¿sabes? Y yo creo que en esta canción, en este proyecto se ha volcado mucha gente con mucho talento, la verdad. Y al final el reflejo pues está ahí, con muchas ganas de desarrollarla, de cara a la gente que siga rodando y que llegue hasta donde tenga que llegar, que ojalá que sea a lo más alto. Y hablando de esa producción en diversos arreglos, desde que tenéis la primera toma de la canción hasta el final, la versión que tenemos ya ahora, ¿hubo muchos cambios o tenéis más o menos una idea clara de lo que queríais crear? Sí que hubo varios cambios, en verdad, sobre todo de mezcla. Pasamos por dos mezcladores. Al final acabamos llamando a Felipe Guevara, que es nuestro mezclador favorito. Y ya te digo, al final cada canción es un mundo. Nosotros además somos muy pesados, muy perfeccionistas y era una canción en la que confiamos plenamente y queríamos que quedara perfecta. O sea que sí, sí, ha pasado por varios procesos. Y como recordáis, la primera escucha, una vez está el tema, todo terminado y ya con esas colaboraciones ahí metidas. Hombre, para nosotros fue como un parto. Porque, bueno, como cualquier canción, nosotros somos dos pesados, ¿sabes? Perfeccionistas de dar la vuelta y la otra vuelta y la revuelta. Por ejemplo, para Astronauta, que fue el anterior, el venidor, nosotros dijimos allí que fue un tema que tenía 17 versiones de mezcla. Pero no era mentira, era verdad. Y era totalmente mía. Claro que era verdad. De esto se lo vi. Y de esta, pues sí, es que siempre nos pasa, siempre caemos en la misma trampa. Los únicos seres del mundo que caen dos veces en la misma trampa. Somos repelentes, no trabajes ahí con nosotros. Sí, sí, sí. ¿Y cómo conseguís parar el darle vueltas y vueltas y vueltas a una canción? Porque al final... Yo creo que los años también nos están enseñando a que tampoco podemos ser tan así, ¿sabes? Sí, sí. Hubo un artista, no me acuerdo quién fue, creo que Sabina, que dijo que las canciones nunca se terminan, ¿sabes? Y lo escuché hace poco y se me quedó aquí. Dije, uff, creo que voy a empezar a usar la misma filosofía, porque si no me veo ahí en bucle. Vamos a hacerle otro anexo, ¿no? Ah, que sí, el tiro. Y hablándonos un poquito de ese videoclip, porque os habéis juntado a los cuatro, ¿cómo ha sido la experiencia de compartir vídeo? Pues eso fue un día con David en Marlucas, nos juntamos los cuatro y ya te digo, fue guay, se rodó aquí en Madrid y nada, muy contentos. Lambo, no podía faltar, ¿sabes? Y compañerismo y calle, que es lo que le quisimos meter al vídeo, algo muy sencillo. Al final lo sencillo es lo que atrapa, que atrapa la imagen simplemente y ya te digo, está llevado una semana en tendencias de música y ahí está, petándolo. Eso se iba a decir, que he visto hace poquito que estaba en el 12 en YouTube y bueno, sigue subiendo, igual que la canción. Estamos muy contentos, la verdad que el feedback está yendo muy bien. Esta mañana, de hecho, nos hemos fijado que en Chazán estaba el 2.30 ya y ha pasado apenas cinco días y ya te digo, muy feliz, muy contento. Y en estos ocho años chicos habéis hecho muchas colaboraciones, habéis compartido además diferentes estilos, pero ¿cómo es para vosotros el poder juntaros con diferentes artistas y el aprender de ellos? Al final esos procesos son como los más interesantes de todo y con los que más nos emocionamos, porque nosotros antes de dedicarnos a la música, pues teníamos nuestros referentes, ¿sabes? Y nos ha pasado que a día de hoy pues decimos, vaya tela, tío, al final nos encontramos aquí trabajando con toda esta gente que han sido como nuestros ídolos, ¿sabes? Y lo bueno de las colaboraciones ya no es solamente el tema del negocio que sacas de ellas, sino que en nuestro caso, pues mira, son colegas, ¿sabes? Porque a la mínima que se nota que lo haces por negocio, al final eso se nota, yo creo, de cara a la gente, es todo como de mentira. Y lo bueno de todas las colaboraciones que hemos hecho es que son colaboraciones con colegas, con gente a la que admiramos, existe esa admiración y respeto mutuo y hemos aprendido mucho de ellos, ¿sabes? Y nosotros pues que somos dos tíos que no, ¿sabes? No paramos de aprender, no paramos de absorber información y en ese sentido pues agradecemos un montón todas las colaboraciones que hemos hecho. Y a día de hoy, ¿hay alguien con quien os haría especial ilusión, ya sea componer o que os produzca un tema, cantar? Mi compañero lo venía hablando anteriormente, creo que por similitud de género, Sebastián Yagatraturizo, ZPG a nivel español, ¿por qué no? Algunos de los nuevos, Operación Triunfo, Policín, nos flipa, que creo que puede ser un enganche, Ruslana me parece espectacular, Lola Índigo también, hay ahí como varios piñitos que creo que quizá se pueden tocar. Nunca se sabe con quién podéis acabar colaborando, así que... Y si hablamos un poquito de los próximos meses, ¿cómo vais a enfocar vuestra carrera? ¿Vais a seguir con esta fórmula que os está funcionando también de ir single a single? Sí, vamos a ir single a single hasta que ya como que a lo mejor tengamos como 6 o 7 en la calle y terminaremos de reubicar todas esas canciones con canciones nuevas en un álbum o lo que sea y con muchas ganas, ¿sabes? También de hacer un álbum, porque en un álbum podemos tener como la libertad de jugar en género y cosas que a lo mejor son al final un regalo para el fan, porque nosotros por ejemplo empezamos siendo baladistas, ¿sabes? Sí. Y tenemos muchas ganas ya de llegar también a ese punto de hacer un álbum, sí. ¿Y qué opináis vosotros de la forma de consumir música que tenemos ahora? Porque es como todo demasiado inmediato, mucha demanda y al final como que tampoco supongo que vosotros no llegaréis a disfrutar del todo del proceso de creación. Sí, fast food, ¿vale? Sí, básicamente. Directamente, cada viernes hay treinta y tantos temas en la calle y la realidad es que a nosotros también nos hace trabajar siempre al máximo para intentar, como en este caso, reinventarnos y que vean otra faceta de Lerica, que seguimos siendo los mismos Lerica pero con un sonido más renovado y eso hace que te pongas como un level más siempre, nunca te quedas contento con el resultado, ¿no? Porque es todo de inmediato. Y hablando del Benidorm Fest, chicos, que habéis aterrizado además hace poquito, ¿cómo ha sido la experiencia y sobre todo el cariño que ha recibido Astronauta? Súper buena, la verdad. Si te hablo de la experiencia fue increíble porque es verdad que fue un proceso de estar seis meses sin lanzar música nueva. Eso sí que es verdad que se nos hizo como un poquito más pesado, pero todo lo demás fue increíble. Aprendimos mucho a nivel personal, a nivel artístico y hicimos colegas, ¿sabes? Luego hubieron detalles, bueno, que se nos escapan de las manos, ¿no? Como puede ser el sonido en tele. El sonido en tele, bueno, nosotros allí la verdad que tuvimos una sensación totalmente diferente porque allí sonó espectacular el pabellón y nosotros en el escenario también con los Iners y todo. Pero claro, el sonido en tele al final que era lo más importante. Es lo que falló. Y claro, y te quedas con ese sabor un poquito agridulce de haber estado trabajando a lo mejor dos, tres meses a punta pala. Porque además nosotros lo teníamos medido, ¿sabes? Todo. A nivel realización, a nivel puesta en escena, a nivel todo, lo teníamos súper atado. Creo que nunca en la vida, en toda nuestra carrera, hemos llevado una actuación tan preparada de cara a una actuación en directo para televisión. Pero bueno, eso ya son cosas, nosotros nos quedamos con lo positivo y de aquí para adelante. Pero se notó un montón, ¿eh? Que lo lleváis todo súper mega medido y además era una de las propuestas más atractivas visualmente. Qué bueno, muchas gracias. Y lástima que fallas en lo que fallas. Ya, ¿qué le vamos a hacer? A vosotros en la mitad, pero bueno. Ya, ya, ya. Y bueno, habéis estado también todo 2023 de gira. ¿Cómo habéis estado ahí, ese cariño del público, todos estos meses girando por España? Súper bien, nosotros hicimos como contando todo, como 40 feshes por ahí. Y disfrutamos muchísimo. Nosotros además tenemos la suerte de que todo el equipo que nos acompaña, ya sea técnico de sonido, guitarra, batería, los músicos, todo. Son súper buenas personas, somos amigos todos. Y llega un momento que estando en la furgo y que a lo mejor eso es lo más pesado, ¿no? La carretera. Sí, pero estamos con ellos, ¿sabes? Y entre risas y tal, igual. Por eso es tan importante codearse de un equipo con el que también te entiendas personalmente. Si no, se haría imposible. Se haría imposible porque además son muchos días fuera de tu casa, echas mucho de menos a la familia. Nosotros además que somos dos personas que somos súper familiares, ¿sabes? Que nos encanta estar con la familia. Pero disfrutamos mucho de todo el proceso y vimos a la gente que disfrutó mucho con la gira. Y ya te digo, pues de cara a la nueva gira de este año pues lo tenemos, ya estamos pensando ideas nuevas. ¿Sabes? Es un no parar, un no parar siempre. Bueno, es que se viene un veranito movidito, ¿no? Curioso, curiosillo. Bueno, chicos, y para ir terminando este ratito con vosotros, ahora que está llorando en el Lambo fuera y con un 2024 que promete, ¿cuál es el próximo sueño o reto que os gustaría cumplir o alcanzar, ya sea a corto o a largo plazo? Bueno, hay un good shop, hay un good shop, sí. Será por retos por conseguir. A ver, cuéntame, a ver. Yo que sé, llenar el teatro Falla de Cádiz, por ser purista, ¿sabes? O, no sé, colaborar con muchos artistas que todavía pues se tiene que dar pero que admiramos un montón. seguir haciendo muchas canciones y sobre todo no presionarnos a nosotros mismos, no autoexigirnos más de la cuenta porque a veces la música también es mucho más que un negocio, ¿sabes? La música está hecha para disfrutarla y para pasarla bien, sentirnos a gusto con nosotros mismos y sin tener esa presión, ¿sabes? Que de cosa quiere, ¿eh? Sí, estar en paz mental, ¿sabes? Eso es lo más importante. Y ya los éxitos pues vendrán, vendrán. ¿Quieres paz mental? ¡Al psicólogo! Básicamente. Muchísimas gracias chicos y os deseamos lo mejor con este single y con lo que está por venir. Gracias. Gracias.